Quiero expresar que te quiero Y que viene adentro todo lo que siento Quiero decir que la muerte no termina con los sentimientos Que pase todo cantamos Aunque algunos calles de rían en tienda Yo te canto con amor Lara, lara De mi país, constructor Quiero expresar que te quiero Este es el camino, ahora somos muchos Aunque no pongas al mar Que con su propaganda, con toda su ciencia Porque el amor está centro Dando la batalla, con todo su fuego Yo te canto con amor Lara, lara De mi país, sembrador Quiero expresar que te quiero Y que viene adentro todo lo que siento Quiero decir que la muerte termina con los sentimientos Que pase todo cantamos Aunque algunos calles de rían en tienda Yo te canto con amor La, lara De mi país, constructor Quiero expresar que te quiero Este es el camino, ahora somos muchos Aunque no pongas al mar Que con su propaganda, con toda su ciencia Porque el amor está al centro Dando la batalla, con todo su fuego Yo te canto con amor Lara, lara De mi país, sembrador Un año grande de muchas emociones Donde se juntaron millones de corazones Porque atrás nos ha quedado tinecura Hablamos de nosotros, el pueblo no cabe duda Quiero explicarte Que el dolor fue fuerte Pero la perseverancia fue mucho más grande La madrugada, el 27 de febrero Aprendimos que el unión mueve más que el dinero A pesar de los problemas que pasamos Evitamos, nos miramos las caras y meditamos Hablo de ese joven bondadoso Que hace que el tiempo de su padre Se haga más hermoso Hoy te quiero ver como una mía Quiero que crezca la esperanza Que crezca la alegría Imposible olvidarse de ese obrero Que por respeto a él yo me saco el sombrero En una idea me sincero Y doy como un ejemplo el valor y fe de esos mineros A ti te lo digo Si buscas un amigo, escoge bien tu camino Comparte en la misma mesa el mismo destino Date cuenta que estás vivo Nada es limitable, jiricura está contigo Quiero empezar que te quiero Juntos en la tierra haciendo la paz En la mesa gigante libre para todos Como un solo pueblo No cerraremos la puerta a ningún hermano A nuestro futuro Yo te canto con amor Laralara Laralara De mi país Labrador Quiero empezar que te quiero De cualquier dolor Estoy a mi amor Que no podemos comer Tan solo de esperanza De mañana al desierto Pero vamos a brillar Con todo duro Parejo Yo te canto con amor Laralara De mi país Contruto Laralara 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 La-la-la-la-la Lala-la-la-la Lala-la-la-la Gracias.